Hola amigues, bienvenides a este nuevo blog de lectura, ya estamos noviembre y en este mes voy a hacer lecturas más cortitas, bueno voy a leer menos libros porque en octubre tuve como muchas lecturas y me saturé un poquito y además tengo dos lecturas pendientes, una de octubre y una desde septiembre que no voy a terminar, entonces quiero enfocarme a terminar esas lecturas y solo tengo como dos o tres libros que quiero leer sí o sí este mes que es balada de pájaros, cantores y serpientes, creo que así se llama, que es la precuela de Los Juegos del Hambre y también va a salir la película, entonces la quiero ver y quiero leer Beach Read, creo que se llama la novela del verano en español, la había querido leer desde agosto pero no la leí en agosto y compré el libro hace poquito, voy a ir a la playa, entonces pues quiero leerlo ahí. Y el último libro que quiero leer es Sacrificios Humanos de María Fernanda Ampuero porque el mes pasado les platicé que había leído Pelea de Gallos y me gustó mucho, entonces estos son otros cuentos, creo que son sus cuentos más recientes y pues los quiero leer. Fuera de ahí a lo mejor voy a estar leyendo algunas otras cosas pero principalmente es eso, los libros que tengo pendientes de terminar son Murmullo en las abejas y no me coloco al otro, pero ahí les voy a estar diciendo, entonces acompáñenme a este nuevo blog de lectura. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas ganas de leer todo lo que escribió esa mujer. Y pues lo leí. Me encantó. Este. Los cuentos de ella son muy atrapantes. No sé que cómo decírselos sin explicarlos porque los cuentos no puedes platicar tanto de qué se tratan sin contar de qué se tratan, siento. no sé, no se van a ir reseñando cuentos, pero a mí me gustan mucho. Este. Es un terno muy social como ya les había dicho, en los libros puedes hablar mucho de la violencia, específicamente o mayormente de mujeres atravesando esta violencia y a veces es de una forma en la que no te das cuenta o sea, muchos de los personajes son conscientes de la violencia en la que viven pero hay otros personajes que no y participan de esta misma violencia hay muchos personajes, por ejemplo, cuando son niños, adolescentes y tal como que siento que son menos conscientes todavía de lo que les rodea y eso me parece muy interesante y por último terminé de leer siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, también me gustó el segundo libro que leo de ella la verdad me ha gustado mucho, yo no sabía qué esperar con Shirley Jackson, sabía que era como este gran referente del terror y que es una reina y así y los dos libros que he leído de ella me han gustado quiero leer sus cuentos también, sé que tiene cuentos y siento que me ha gustado mucho esta forma de cómo ella escribe, que no es como que el terror en tu cara, sino como más psicológico, cosas así siento yo pues y esos fueron los libros que leí en noviembre muchas gracias por ver este vlog gracias a las personas que ven mis videos y me comentan cosas bonitas muchas gracias si no están suscritas suscríbanse por favor y ya saben igual comentenme si ustedes tienen algún canal de lectura para yo poder ir a verlos me gusta mucho ver los videos que tienen que ver sobre libros y así también me pueden seguir en mis redes sociales en TikTok hago muchas recomendaciones de libros y pues en Contreets está ahí sí en tiempo real casi ya no somos sueños en Contreets pero igual ahí pueden seguir muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente adiós y y y y y